La canta sola para mí Y ahora Cerraron las heridas y me animo a decir Te amo, te quise y adiós 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 Ay Dios, si la palabra quiere aparecer, no quiere hacerse cargo Claramente la palabra límites no está en el diccionario de la cúpula Y cada día lo corremos un poquito más Igual está bien, yo creo que hay momentos de locura Completamente en contra de lo que está sucediendo Yo sí, para mí no Para vos no, tu voto es no positivo Mi voto es no No, no, no Ay Dios mío Bueno amigos, con este sumo hermoso les decimos Que estamos de regreso Once casi y media de la mañana Vamos a encarar la última porcioncita De programa Antes de que salgan las doce Y tengamos que ir a encarar esta vida horrible que tenemos O en cana En cana también O tal vez nos espere la policía Es una gran manera de abstraernos de la realidad Y vamos a seguir haciéndolo Porque nosotros negamos Y de esa manera avanzamos en esta vida Negando lo que sucede Y yo quiero seguir negando ¿Y sabés cómo lo voy a hacer? ¡Lo voy a hacer con Florencia Basto! ¡Mi amiga de la negación! ¡Hola, Flor! Hola, ¿cómo andan? ¿Yo soy tu amiga de la negación? Sí, sí, sí Porque vos me ayudas a negar ¿Cómo andan? Él va alternando Sí, sí, va Bastante castigo tiene tres horas conmigo Bueno, pero me gustan que haya estímulos de otro tipo Y además hace ya Está veniendo muy seguido, Flor Me gusta ¿Viste? Estoy acá copando En cualquier momento arranco con ustedes Sí, vos manda A las nueve estoy acá adentro Aprende la moto y arranca Sí, a mí me... Nosotros estamos de acuerdo ¿Todo bien? Todo bien ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien? ¿Tu fin de? Mi fin de bien, tranquilo ¿Tranquilo? Sí, tranquilo Fue un día agitado y otro de paz Que es como me gusta Bien, ah, emoción absoluta y... El domingo... El domingo fue chill Sí Hubo intención de meter planes Y fue como... El domingo sin planes Después veamos lo que hacemos Sí, me gusta Sí, había como un aura muerte A tipo 25 de noviembre De noviembre, de diciembre Vieron el día posterior de la fiesta Sí Que es como que hace calor Hay silencio Hay silencio Hay un solo nene en la plaza Un solo nene Claro, porque comúnmente Están todos desquiciados Y ayer había un clima rarísimo en la calle Yo creo que fue el primer fin de semana Post elecciones Yo creo que bajó la espuma de todo No, no, a todos nos dolía una parte del cuerpo diferente A menos el grupo de amigos Para mí bajó toda la tensión Y además, el último fin de semana de noviembre Que ya, viste que diciembre ya es como... Bueno, es el último mes del año Ya tenés algo que hacer y decís El año que viene Al cual, al cual Ya está, lo que no se hizo hasta ahora no se va a hacer Pagar el alquiler El alquiler Las expensas Que se junten Que se junten Comida Para que Si puedo tomar agua ¿Sos de juntar las cuentas? No Con eso soy Soy extremadamente ordenado con todo lo que tiene que ver con los pagos mensuales Bien Yo apenas cobro Dejo todo a ser apio No Sí, yo también Me hace mal a la cabeza tener una deuda Me hace mal Muy mal ¿Sabes que yo no entiendo por qué El gas A mí me viene el veintipico Tipo, me vence ahora ¿Cómo voy a vencer el veintisiete el gas? Igual Tenés que hablar con tu empresa de gasista ¿Te lo puedo cambiar eso? Obvio Porque odio Obvio Dice, no estás segura Al principio No, es un parado Sí, boludo ¿Cómo no se puede cambiarlo? ¿Sí? Yo odio que pase eso O sea, entienden El veintisiete No, ya Claro Estoy complicada Tienen que llamar a K-Muzi Y ahí Hello, K-Muzi K-Muzi Eh, sí, boludo Así lo podés cambiar ¿Cómo que no? Lo necesito cambiar ¿Sabes que una de las cosas que me enamoró de mi compañero Cuando lo conocí Fue que me dijo Yo siempre pago mis deudas Excepto A las multinacionales Que pueden esperar un mes más ¿Quién sería una multinacional? Que pueden esperar un mes más Y la luz Se gana Ah, sí Se tiraba eso No sé si son multinacionales Chequé La barra igual estaba en Estuvo bueno Porque fue como Yo siempre pago Pero Ojo, ahora Hay un nuevo gobierno igual Porque va a haber mucha multinacional Ahí vas a tener que estar atenta No, pero me gusta Lo banco Y él paga todo Deja todo pagadito No, ahora Eso era cuando Tenía su domicilio Ahora vivimos juntos Bueno, yo ¿Quién se encarga de garpar? Yo Yo soy más organizada con eso Y además tengo todo Anotado En mis billeteras virtuales Digamos Como todo registrado ahí Todo desde Es El día de Hacer las cuentas Ese día pago todo ¿Hay división de tareas Asignada O solo se dio Que cada uno sabe qué hacer? No, se dio implícitamente Yo siempre Fui organizado con eso No me difames Me acabo de mandar un mensaje No me difames No, pero hablo bien de vos ¿De qué se encarga el muchacho? ¿Qué tareas le tocan? Pobre Él cocina todos los Pobre ¿Él cocina? Él cocina todos los días ¡Qué bien! Sí Él cocina todos los días ¿Cocina bien o no? Yo no soy buena en la cocina Sí, cocina bien Le gusta además Además yo siento que No lo estafé Porque cuando nos conocimos Le dije El primer día Mira que yo En la cocina Soy un queso Fuiste que le hicieron Sí Y él me dijo No pasa nada ¿Qué es lo que más rico cocina? Ah, pero es un dulce No, hace de todo Pastel de papa Me gustan las comidas de invierno Estofado Ah La primera vez que vino a mi casa ¿Él hizo cómo le salga? Escuchen esto, chicas Nunca menos Nunca menos A ver La primera vez que vino a mi casa ¿Y vos cita? La primera vez Ahí conociéndose todavía Sí La segunda vez que nos veíamos Es la primera vez que venía a mi casa A ver Hizo milanesa napolitana Con puré Me dijo Voy, te cocino Llevo milanesas caseras Me dijo No, claro Voy, gire, chao Trajo la salsa Él que Lo único que me dijo Si querés comprar las papas Para el puré Como para darme una tarea Para dividir Y trajo dos barritas De chocolate, chicos Ah, pero él es Él es Golden Retriever Full Full Golden Retriever Siento que no lo conozco Pero siento que es un hombre O sea, un tipo Que le gusta Estar en pareja Que le gusta Proyecto de vida Es leonino Viste que el leonino Te da todo Te da todo Es leal así Te da todo Ah, qué maestro Bueno, que venga a cocinar en vivo Yo primera cita Hice pastel de papa Muy bien ¿Ah, sí? Hice un pastel de papa Muy bien Cuánto tiempo perdido Pero bueno No, son experiencias No digas eso Son experiencias Y nunca más un pastel de papa La primera cita Bueno, cambiás de plato Sí, sí, se ha cambiado Se ha cambiado Pero era la primera vez Que iba a tu casa No, no era una cita Ya nos conocíamos Ah, está bien, está bien Pero era la primer Claro, momento Claro Un pastelillo de papa Pastel de papa Van a tener que comerse Todos los involucrados En la columna de espectáculos de Flor Después de escuchar Lo que diga Florencia Basto Muy bien No entiendo bien El nexo El nexo Bueno, está bien Pastel de papa Tente de buscar una conexión Ay, tiene una linterna prestigia Ay, me pasa siempre Me pasa también Es como muy de señora Lo que nos pasa A mí constantemente Mis centenas de linterna Viejas meadas Bueno Básicamente Y sí, forma parte Y sí Puede ser, puede ser Flor, ¿qué tenemos hoy? Bueno Este fin de semana Finalmente Se casó Sol Pérez Dale Sí, me encantó Con el perrito Ay, sí Su perrita Que es bulldog Fue la encargada De llevar los anillos Le pusieron un tutú Le pusieron un tutú Y lo llevaba en el collarcito Tenía la cajita Con los anillos Sí Y fue caminando así Con su tutusito Su tutusito Su tutusito Hasta ellos Con los anillitos En el collar Yo lo que estuve viendo En Instagram Es que se armaron Una fiesta de la san puta Sí Sí Bueno Tenemos la publicación En la que ella hizo Como un resumen De lo que fue La fiesta Mirá Ahí lo tenés Los zapatitos Ah, bueno Fue en Cardales Un lujoso hotel De Cardales Ah, mirálo él Él facha también Me puso facha Ah, muy guión ¿La segunda cosa que se va a comer? Ay, gordi Porque ella se tatuó La inicial de él Mirá, mirá, mirá Como llora Y sí Te debe generar emoción En ese momento Muy lindo Qué lindo Y ella estaba linda Ella estaba muy linda Ahí está la perrita Mi amor de mi alma El perro que se quiere Cortar las dos bolas No, porque Es un perro Déjenla hacer un perro Leyeron los votos Creo que es lo que leen Desde el celu Muy moderno Ah, sí Un blog de notas Un papiro Y un papelito Algo más No sé Mirá lo que se Vieron lo que era él Sí, sí Nadie va a hablar De cómo llora Y hace putzero Él cuando va a llegar Al altar Quiero un guido En mi vida No menos Ay, qué tremendo ¿Quién dice eso? Uno de los comentarios Ahí Fue soñado lo de ayer Me mata cómo van apareciendo Todos los verificados Ahí rebusca fama A comentar primero Qué lindo Sol Pérez Bueno, igual esa gente Belu Lucio La chinita Alza Ella es re amiga también Es la que está En el noticiero No, ella estaba increíble De maquillaje El pelo Estaba muy bien Ella es muy linda Mirá, mirá Ella estaba preciosa Ella es muy linda No necesita nada No baja de un De un Pro Max ¿No? Los iPhones ahí Todos con tres cámaras Casorio de tres cámaras ¿No? Mirá eso Me gustó mucho Mirá vos Y tocaron los Totora Tocaron los Totora No, no, no Bueno Y después de la fiesta Se iban al Caribe Por una semana Ah, bueno Tranquilo Eso es raro Porque yo necesitaría Dos minutos O sea, después La resaca que tenías Bueno, no sé O sea, no sé Si inmediatamente después No, pero vieron que Bueno, ella siempre me tira Pero digo Porque comúnmente Antes se usaba Tipo, al otro día Te iba de luna de miel Y es como Flaco, dejame descansar Sí, lo mismo que bueno La noche de boda Yo creo que me caso Mañana veemos Gordi Gordi, mañana veemos Garchar, tenés una rezada Decirme, me voy a dormir Mañana veemos ¿Es tradición garchar En la noche de boda? Sí, supuestamente Es un mito Como la mayoría De los mitos sexuales Antes esa noche Tenías la primera vez Era llegar virgen Al matrimonio Y en la noche de boda Se desvirgaba Claro Es un montón Fiesta de virgen Muy cansada la verdad Boludo, es tremendo Cómo se perpetúan Esas cosas Te las podés pensar Y son un delirio O sea, vos tenés una fiesta Te casás Tenés que llegar virgen Ya es complicadísimo Sí, es raro Y en la noche de boda Yo creo que la suri En la noche de boda Pum Telita out Esa era antes No, para Telita out Es un montón Bueno, pero es un montón Pero sacando eso Se utilizaba Pero yo creo que Hoy en día Estás rempedo Ni tenés ganas Mirá, Rama dice Que con su señor Hicieron eso ¿Llegaste? ¿Llegaste virgen Al matrimonio? Telita out No Telita out O in No Tercer Ah, tercer matrimonio Claro, ya tenía una Claro Ya tenía un historial Fue un historial Bajo el brazo Eh Yo creo que Estás agotado Además como para Enfrentar un viaje Yo necesitaría Un fin de Y salir al lunes No entendí la metáfora Bueno, pará Porque Pablito le va a arreglar Sí, Pablito con una sebe Se va una semana al caribe Pero esa no es La luna de miel Ah, no No, es como Unas vacacioncitas Un mimito ¿Y la luna de miel dónde? Él tiene mucho dinero, ¿no? Sí Él es dueño De la cadena De una cadena De De crofides Sí Bueno La luna de miel Va a ser El año que viene Después de que termine Gran hermano Porque ella ahora en diciembre Arranca con gran hermano ¿Y a dónde van? ¿Se sabe? No, no se sabe todavía Pero lo que sí dijo ella Es que capaz que vuelven Con un integrante O sea Ah Buen Y vos decís que ella está embarazada Como que lo dice Para O todavía no No, para mí no Para mí no Para mí no está embarazada Para mí Porque dijeron Vamos a ver Vamos a empezar a buscar Como Me encanta este momento Intrusos a mí Ha sido mi sueño Que me paguen Va a tener un niño Entonces ¿Van a buscar un niño? Sí ¿Te parece terrible? Sí Sí Claro No ¿Pero hace cuánto están? No Ni idea Ah Pero me parece que están hace bastante O sea Creo que no es algo Él la conquistó con inbox de Instagram Sí No ¿Hace cuánto están? Él la conquistó por inbox de Instagram Diciendo Me tatúo tu nombre en una nalga No Bueno Sí creo que había sido así Tranquilamente vos podrías Me falta la cadena de gimnasio Me falta la cadena de gimnasio Que es lo más complicado ¿No? Tener la bisuja Claro Yo dije Cuando ella lo cuenta Todos los comentarios eran como Mentira O sea No lo conquistó solo eso El chabón tiene una cadena de gimnasio Si no cualquier cuatro de copa Le pone Claro Claro Le escribe a Niablar Bueno Mirá vos qué bien Bueno Felicitaciones a la sobre de Pérez Sí Ella es muy buena Se merece estar bien Además es muy querida en el ambiente Ella en el civil Ella en el civil Dijo No me tiran arroz Porque Yo en una familia muy humilde Que se peleaba mucho Por tener el plato de comida No quiero que me tiren arroz Está muy bien Así como decidida Está bien Todas esas cosas Che que Que bien Bueno sí La bancamos Sorpresa yo la banco Me parece que es una tipaza Sí es divina ¿Y cuánto hace que está? Dice Sí estoy ahí googleando Pero viste Típico que googleas algo Estoy viendo unos lucasos Ah se metió en otro lado Se metió Y que ya me Ya estoy en alfombro de roja Así empiezo No porque busqué eso Y me dicen todos los datos Menos cuando se Cuando se encontraron Cuando se empezaron a salir Cuando encontró ese amor Bien Bueno en el verano Se acuerdan que les conté Que casi se separan Sí Ah este verano Y este verano que pasó Sí Y van a tener un bebé Y bueno pero ya limaron Sus asperezas Y ahora dieron el sí En el altar Para toda la vida Verónica de la canal Que linda que estaba Ella sabe mucho de eso Sí me encanta Mirar los looks De los casamientos Podríamos hacer eso Alguna vez Tipo Curaduría deluxe Deluxe Me encanta Bueno que más El Kun tiró facha En la Fórmula 1 Este fin de semana Ah papá papá Miralo 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 Ah bueno Se puso un mono Se llama mono El traje que usan Los corredores Los pilotos Un mono Antiflama Con los colores De Manchester City Claro no El de Juli Álvarez Hice Como el de Juli Álvarez Juli Álvarez No usa esa camiseta No La 17 usa No pero el color Sí son los colores Del Manchester City Bueno pero ya Para mí es como Un hallazgo entender Ok muy bien Muy bien Linkear eso Bueno bien bien Pará Se hizo un mono Con los colores Del Manchester Y llamó la atención Todas las miradas Puestas en él Muy fachero Fue tendencia en Twitter Ah bueno Muy hermoso ¿Y sigue con la novia O si se paró al final Se paró No Él desmintió Que había Ah hace poco No él desmintió Que había estado mal Con ella Ah ok ok Pensé que estaba soltero Quizás se volvió A pelear Y mirá con la gorrita Con la gorrita De steak Que es la casa de apuestas En la que él Está asociado Claro Obviamente No es alguno boludo Mirá que lindo El mono del City Que fachero La verdad Muy lindo Sí tiró facha Robó todas las miradas Sabía Iba para eso Esto fue el sábado En las clasificaciones La clasificación De la Fórmula 1 Claro La carrera fue el domingo Bueno el sábado Él también le entregó El neumático poleman Creo que se dice así ¿Cómo? Poleman Se dice así O pullman No se dice poleman El poleman Ah el pole El área El podio El podio No no es el podio Sí boluda No es el mejor El mejor tiempo es Pero no es el podio Es la clasificación Mejor tiempo Claro No es el podio De ganador Sino es el podio Después cuando arrancan La carrera Están los lugarcitos Claro Es la ubicación La ubicación que se lleva Hasta la ignorancia Que tenemos De Fórmula 1 Yo sé Yo estaba en la B Completamente Encima estaba viendo La serie de Netflix De la Fórmula 1 Está buenísima Sí Hasta yo en la vi Bueno a Verstappen Que fue el campeón Verstappen Ah no pensé que era tipo Que Ay perdón Yo llego muy desconectada De Max Verstappen Sí está el video De cuando le entrega El neumático poleman A Verstappen Que fue el que mejor clasificó Y además Bueno el campeón ¿Lo tenemos ahí? Sí era la última Uy ese 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 Verstappen ¿Quién era el pirulo Que entró ahí Con el neumático? Uno Todo ansioso Y él le firma El neumático Ahí ya se había sacado El mono Es realísimo Le firma El neumático Pero no lo pueden ni agarrar Claro Mirá Ah lo firma los dos Está en un cumpleaños Pará pará Después ponémelo de vuelta Quiero ver la entrada Del pibe ese Que estaba completamente ansioso Y con miedo Mirá Pole position Ahí está Pole position La mejor posición Mentira la mejor Sos un capo Tenés plata yo también Y ahí se van Ahí lo agarra Mirá Pará poné de vuelta Mirá con cuenta Mirá con cuenta Tomá Bueno Se le acercó No sea malo Se le acercó Todo loquito Se le acercó Bueno ahí Él ya se había sacado El mono Tenía un look Total black Qué lindo Bueno qué bien el culo Sí Así que ahí estuvo Se lució Era la última fecha La última carrera De la temporada En el circuito Jazz Marina ¿Y ese neumático Para qué lo firmaron? ¿Se sorteaba algo? No es una ceremonia típica De que se entrega El que mejor tiempo Hace para la clasificación Entonces se le entrega El neumático Y siempre van figuras destacadas Pasa que esta vez Fue el Kun Es nuestro Usó un Un Mono Que llamó la atención Entonces fue todo Repercusión Claro Repercusión Tendencia en Twitter Y bla bla Bueno Paren Saben que Norberto Marcos El ex de Fátima Flores Sí Ellos estuvieron 20 años Más de 20 años juntos Y siempre era polémico Polémico, ¿no? Se peleaban seguido Él era su productor además Sí Era su marido Más de 20 años juntos Y además era su productor Siempre algo pasaba así Se decía que él era un poquito Como que no la dejaba Ella ser ¿No? Sí Y bueno Y ahora él contó Por qué se separó de Fátima Uy, ¿ah? ¿Y? Porque ahora está muy en auge Tipo en todos los medios Lo llaman Y él dijo que Terrible, chicos Que ella quería salir El último verano Quería salir con Con sus bailarinas Y él le decía Que a él no le parecía ¿Cómo? No le parecía que salga Salir Salir Claro, salir A tomar algo con las bailarinas De su obra Y él le decía A él Dijo que a él no le parecía Porque Mirá El manipulador Ojo Red flag ¿Ese es el motivo Por el cual lo cortaron? No, eso fue una de las De las asperezas Que Desencadenaron Aparte, claro Todo trabajo Amor O sea Compartían absolutamente todo Sí Todo Claro Eso es muy difícil también Pero ojo con esta red flag Porque él dice Él le decía No te No podés ir a salir Con las bailarinas Porque vos sos una estrella Vos sos una estrella Una figura No podés salir Ah, era de categoría Ni siquiera era por Por celo Claro, pero era En realidad eran celos chicos Le tiraba a esa Por manipulador Claro, red flag Amiga, date cuenta Bueno, pero ahora Por suerte Está con Javier Milen Bueno, pero lo que Él dijo Claro, claro Él lo que dijo Fue Esa libertad Que reclamaba Se le vino en contra Porque ahora Tiene que andar Con custodia policial Buenísimo O sea Es un tóxico Pero a niveles A niveles gigantes Y a él Lo que más le molestó De todo Fue que se enteró De la relación Por los medios No Y eso es lo que cuenta También en la entrevista Que vamos a ver Ahora el recorte Sí Él cuenta Bueno, en la entrevista Se muestra muy quebrado Muy dolido Sí, al borde del llanto A ver, a verlo Ahí está, mirá Es su señor A ver ¿Cuenta ella? No, eso fue Eso es lo único Que tengo que reprochable A Fátima Que me enteré por los medios Me hubiera gustado De enterarme Por una conversación Entre los dos Y hubiera estado todo bien ¿Te enteraste por la tele? Y sí, por la vez Claro ¿Ustedes ya no hablaban En ese momento? No, no No, no Hasta mal Está realmente triste ¿Y qué hiciste Cuando te enteraste? ¿La llamaste? ¿Le preguntaste? Sí, lógico La llamé Y de cierta forma Se lo reproché Porque Se lo reproché En cierta forma Se lo reproché Qué buena la camisa Del muchacho Con estrellitas Tremendo De Macowens ¿Viste? Ahí el en siete El coso de trajes Está muy triste Está muy afectado Con Qué loco Pero perdón Que le tiene que dar explicaciones Si ya no estaban más en pareja No, no Él esperaba Qué sé yo Viste uno Cuando cortas Y la otra Hace muy poco tiempo Fue en mayo de este año Claro ¿Ah, ellos estaban casados? Sí ¿Están divorciados ahora? De hecho, aparte de eso Toda la carrera de Fátima No digo Se la armó a él Porque ella pone El capital principal Que es básicamente Ser el personaje Y su talento Y su talento Pero siempre Toda la vida la produjo Es como medio Carmen Barbieri Y el otro pirulo Sí, Val Santiago Val Bueno Él lo que esperaba Era que ella Lo llame Y le cuente Con sus propias palabras Que estaba saliendo Nada más y nada menos Con el candidato presidencial En ese momento Más votado Porque fue ahí En las PASO Que ellos blanquean ¿Y recibió algo en eso? ¿En la entrevista? ¿Algo de qué? De todo lo que es Javier Millet Y de ese vínculo Él se limita un poco A profundizar en eso Sí Él dice que Le desea lo mejor Porque es el presidente Y es lo mejor Para los argentinos Más allá Del vínculo Que tenga con Fátima Él trata de ser medido En eso Pero él Todo el tiempo Hace hincapié En que ella No va a dejar Su carrera por nadie O sea que Él la conoce Lo suficiente Como para saber Que ella no va a dejar Su carrera por nadie Ella ha dicho En entrevistas Que está plena Que está en el mejor Momento de su vida Sí, yo creo que Ese hombre La hacía muy mal igual Sí, bueno Ya desde Pero bueno El tema es a lo que saltó Habrá que ver Si le hace mejor Sí, no Evidentemente Ahí ella tiene Un patrón Que tendría que hacer terapia Le mandaba terapia No, bueno Pero Ojalá que Fátima En esta nueva etapa De su vida Encuentre la felicidad El amor Ojalá Triste que Ángel Di María Anunció su retiro De la selección argentina No Ah, sí, se sabía Pero después de la Después del último partido Con Brasil Pero ¿Cuándo? Va a jugar Va a jugar La Copa América Y después ya No va a jugar más Con la selección La Copa América Es del 20 de junio Al 14 de julio Del año que viene Es como la adolescencia Que se muere Igual Sí, se ve Ya es algo que Sí, está grande Pero Fideo Fideo Bueno, Fideo Jugó 135 partidos Con la selección Animal Y convirtió 29 goles ¿Cuándo es la Copa? ¿Qué se juega? ¿Todo el año que viene? Del 20 de junio Al 14 de julio Del año que viene Es la Copa América Y el partido con Brasil Fue el último Que él jugó En fase de eliminatoria Entonces cuando termina Ese partido Él hace este posteo De reflexión Y contando Que se retira Ay, pirulo Y pone Bueno, llegó el último partido De eliminatorias para mí No puedo expresar con palabras Lo que me llena el alma La ovación de la gente En este último tiempo Disfruto cada segundo De ese cariño Y el de mis compañeros Que también son mis amigos Sin ellos La historia no tendría El mismo sentido El cariño de cada uno De ellos Hizo que también Hoy fuera quien soy Y ahí se ve que en el estadio Lo subieron La represión Aparte lo amo Sí, se refirió A Qué linda foto esa Y los golpes Sí, hermoso Sí, se refirió A la represión Puso ojalá No vuelvan a pasar Este tipo de cosas Me gusta eso Siempre vamos a defender A nuestra gente Como jugadores Sí Y bueno Y más abajo en el texto Dice que va a jugar Ahí es donde dice Que va a jugar La Copa América La Copa América Será la última vez Que vista la camiseta argentina Con todo el dolor del alma Y sintiendo un nudo en la garganta Me despido de lo más hermoso Que me pasó en mi carrera Vestirla Sudarla Y sentirla Con todo el orgullo Sudarla La verdad Sudarla es fantástica Sí Gracias hinchada Gracias familia Gracias amigos Y compañeros de la selección Seguimos haciendo historia Y eso quedará Por toda la eternidad Vamos Argentina Carajo Fide Fide El carajo estuvo de más Sí, muy desubicado Pero Julio lo saqué No, pero qué tristeza Que me da Porque si hay tipo Si hay tipo El que han bastardeado Que han agraviado Y perjudicado De todas las maneras posibles Toda su vida Salvo ahora Que empezó a ganar todo Con Scaloni Igual quédate tranquilo Porque él tiene a Jorgelina Que tiene una libreta Donde anota todo Qué picante ella Ella es picantísima Jorgelina es Cómo va al frente Esa mujer Dios mío El real Qué mujer Ah, sí, tremendo Sí, tremendo Bueno, nada Qué va a ser Está bien Es parte de la vida Hay que renovar la selección Por suerte hay un montón De pibes rependejos Que la están rompiendo Volverá a Rosario Central Creo que era el de donde salió ¿No? Rosario Central ¿Volverá a Rosario Central Para retirarse? Y no sé No se sabe No se sabe En teoría Sí, tendría que Sería la mejor manera Sí, él ha tirado guiños Pero bueno No ha dicho nada Y que se va a retirar En el Benfica Malísimo Que venga acá Que juegue dos partidos Y que se retire Y chao Tiene sentido Que vaya gratis No, además sería una locura ¿Te imaginás? No, se vuelve el loco Bueno, y lo último Ya casi para cerrar Tengo que contarles Queridos compañeros Compañeras Que esta relación Que comenzó hace muy poquito Y que todos decíamos Mirá vos Ha terminado Marcelo Tinelli Y Milet Figueroa Han dicho Buena suerte Y hasta luego Pero pará Escuchame una cosa Si ayer le comentó Un corazón ¿Cómo que ayer le comentó Un corazón? Claro, boludo Pará No me derribes la nota Pará ¿Cuándo lo armaste esto? ¿Cuándo lo armaste? No, este fin de semana Ah, puede ser No, boludo Pero no duró nada Es terrible Yo siento que esa relación Es como la relación nuestra De la cúpula Es como contemporáneo O sea, nosotros comenzamos Este programa Y ese amor afloraba ¿Ya se terminó? Es, afloraba O sea, fue hace Dos semanas que lo blanquearon ¿Y sí? Duró menos de lo que duró Un suspiro ¿Pero qué fue lo que pasó? Qué grande que está Juanita Juanita 21 cumplió Modelo en París Juanita Mirá lo que es Juanita La pegó ¿A verla? Bueno, igual si no la pegó Haciendo hija de Marcelo Tinelli Que él le pega, ¿no? Mirá vos Pero está grande Y a ver, pará ¿Y la otra cómo se llama? Milet Repajín Milet Figueroa Milet con doble L, ¿no? No, con doble T Milet Figueroa Che, ¿y qué pasó? No se sabe bien qué pasó Dicen las malas lenguas A ver Que a Marcelo No le gustaron Algunas actitudes Que tenía O sea, algunas Algunas reproches Que tenía Reproches ¿Cómo? Tres días ¿Hace tres días qué hizo? Él le puso Dios absoluta Y ella le comentó Mi amor Tres días Pasa que Tinelli es un pájaro Tenés que dejarlo volar libre Y bueno, se pudieron haber arreglado Igual si ya tuviste una crisis A dos semanas de empezar Sí, estamos en problemas Él es un ave Ella Hay que destacar también Ella tiene 31 Él tiene 63 Eso sería Marcelo Tinelli Saliendo de la jaula ¿Qué querés? Culpa de Chucho Que me pone Zoom Ella tiene Algo tengo que hacer No Ella tiene 31 Al 63 Y ella Viene de otra Otra cultura Ella es peruana Estuvo en la televisión peruana Hasta hace muy poco Y ayer era muy Esa mediática Quilombera Sí, Quilombera Quilomber Entonces Pero a él le gusta eso O sea, es el que no Pero le gusta Sus mujeres Sus esposas No han sido tan mediáticas Bueno, pero capaz le vuelve Toda la que sembró Todos estos años Para mí a él le gustó Ella, bueno Es diosa, diva O sea, muy linda Y ¿Qué pasa a la abuela? ¿Por qué lo ponen a él? No sé Chucho está loca Chucho está loca Y es que a este horario Llegamos un poco loquitos Bueno Ella estaba Muy Muy mediatizada Muy mediatizada Muy de izquierda Muy mediatizada Y él acá es el uno, ¿no? Entonces a ella un poco eso la sedujo Pero bueno, hay que ver Porque viste que él juguetea en el aire Y ella quizás es bastante Está grande Marcelo Che 63 años Es re loco porque Forma parte de todos esos consumos culturales Que nos acompañaron de muy chiquititos Y como ya verlo grande O sea, más allá de que Nos caiga mal O que sea un tipo Medio nefasto A mí no nos cae de mal No, tampoco lo amo No me cae mal Es Tinelli O sea, es Tinelli Es Domingo Mach Es lo que nos Entiendo que es un personaje importante Para la televisión argentina Importantísimo Y lo hemos visto crecer Como nosotros también, digamos Total Y también fueron otros tiempos Cuando hacía Las cosas que hacía Era otra coyuntura Otra época Cuando se metía a los fajores en la boca Pero pasa lo mismo con Pablo Pablo y Pachu Freddy Villarreal Todos esos personajes Pichu O sea, Yayo Son como todos esos personajes Que estuvieron en tu vida Toda la vida Era sentarse a cenar Prender la tele Era una silla más En la mesa Sí, sí, sí Qué loco Lo que genera la televisión en la gente Bueno, eso es todo lo que ha pasado En el ¿Cómo andan las muchachas? En el abundance O la quad dance O sea, era muy pasado de tono Si te ponés a pensar Para las 10 de la noche Sí, claro Sí, siempre En tetas La pollerita La tanguita Todo eso, ¿viste? La colita Bueno, las cámaras ocultas Con Oh, el Full Monty Como se enojaban, sí Diciendo cualquier horroridad Tremendo Dios mío Bueno, esas son las últimas novedades En Qué completo, Flor Sí Todo, sí Pasaste por todos los lugares Tristeza, alegría, fútbol Espectáculo Bueno, gracias Tinelli viejo La verdad que Un placer Un placer toda la información Y además, mirá vos Perfectamente en horario Y bueno Yo lo voy mirando Yo relojito Yo relojito Relojito, relojín ¿Estamos para retirarnos? Terminar el lunes Sí, sí En la última queja Aprovecha La última queja Antes de que corte Tengo mucho calor No quiero tener más calor Quiero terminar con todo Quiero comer un pan dulce Y que se termine este año de mierda Está bien Sí, hace mucho calor Esa es mi queja Siento que afuera hace mucho calor Pero voy a empezar a pensar En las cosas buenas Bien ¿Qué tenés hoy? ¿Algo? 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 ¿Algo veterinante? Nada, nada, nada Yo tengo ganas de tener Hoy mi día es aburrido Es un día aburrido Así que apuesto a toda mi energía Alguien si alguien Me quiere estipular Que me escriba Para tomar una birra No sé, algo Bueno, no hace falta Te podés comprar una birra Y te la tomás Bueno, pero chalaco Un amigo Eso Tengo ganas de amistad Bueno, amigos Alguien Alguien por favor Fue horrible lo que dije Quedó como que reputañero Que quería un estímulo Me mandó un mensaje No estaba bueno ese mensaje Bueno Vos vas armando una narrativa Y la gente Lleva la imaginación Se imagina gaviotas Vos abrís la boca Y ya hay una gaviota volando Claro Eso me gusta Gracias amigos por acompañarnos Gracias Flor Gracias Barto Gracias Guido Gracias Chucho Gracias Juli Gracias Rami Gracias Rodri Nos volvemos a encontrar mañana En otra emisión De La Cúpula Continúen con sus vidas Y síganse quejando Que de eso nos nutrimos Del odio Quejense Horrible el mensaje Quejense Aprovechen Para quejarse Chao Anyway Quejense 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 Quejense